Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo tocar la canción Issues de Julia Trapp, Julia Michaels. La verdad es que, no sé, creo que esta canción no es tan famosa, tal vez sí, al menos, no sé, no sé si sea famosa, pero es que me gusta mucho la letra y se me hace bien bonita la melodía. Y creo que a ustedes les va a gustar mucho porque solamente necesitamos cuatro acordes para tocarla. Estoy muy feliz de estar aquí, quiero pedir una disculpa por haberme ausentado las últimas dos semanas. He tenido muchas cosas que hacer, hasta pensé en tomarme un break, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque tenemos un club de ukulele padrísimo y vamos a seguir aprendiendo juntos, ¿ok? Necesitamos los siguientes acordes. Necesitamos C, que es primera cuerda en el tercer traste, C. Segundo traste, segunda, tercera y cuarta cuerda, D. G, segundo traste, primera y tercera cuerda, y tercer traste, segunda cuerda, G. Y por último, E, M, E menor, que es en el segundo traste, primera cuerda, tercer traste, segunda cuerda, y cuarto traste, tercera cuerda, E menor. Son todos los acordes que necesitamos. El rasgueo. Yo en los primeros dos, los primeros dos versos, como para según yo darle intimidad, solo hice un strum hacia abajo, o sea, ejemplo. Y en el precoro, hice un strum que es de la siguiente manera. Cada que hacen el rasgueo hacia arriba, es cuando cambian de acorde. Entonces, arriba, arriba, arriba. Es muy fácil. Ok, les voy a cantar a partir del precoro. Empezamos en C. D. G. D. 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 Aquí es la única parte en la que nos saltamos el G y el M y vamos directo al C. Entonces termina el coro en... Y toda la canción es así. C, D, G, E, M. De verdad, es súper fácil. Espero que les haya podido explicar bien. Y otra vez me gustaría recordarles que de verdad estoy muy feliz de poder subir estos videos y de poder enseñarles un poquititito, o sea, lo poquito que sé, poderse los transmitir y que les guste este instrumento. Y ya, me estoy poniendo sentimental. Y estoy en un paraíso. Total. Y eso me hace también muy feliz. Estaría compartiéndoles más cosas en mi otro canal. Les voy a dejar el link aquí abajo. Y pues nada, tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y nos vemos aquí el próximo martes y luego el miércoles con el tutorial. Y les mando muchos besos y gracias por ser parte de este clip de ukulele. Y cómete una nieve y esas cosas. Vuelta a gatito. Bye.